¡Hey! ¿Qué tal muchachones? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal aquí de Game24 Hoy estamos en otro capítulo de Assassin's Creed Origins Y vamos a continuar primero en la partida que sí era mía En la que tuvo todos los peos que por favor me disculpo otra vez con el vídeo anterior Seguramente lo estén viendo el día, o sea, hoy cuando estoy grabando este vídeo Es cuando estoy publicando el siguiente capítulo que tuvo un coñazo de peos para poder grabarlo Pero al final logré resolver y se pudo subir la misión sin ningún problema extremo, ¿no? Pero hoy vamos a continuar con mi partida como tal, este es mi traje, todo mi brava normal Y nos quedamos en la misión en donde teníamos que ir a ver a como una especie de consejero De Cleopatra, ¿no? Y me llama mucho la atención Cleopatra en este juego Vamos a ver qué tan chévere está Cleopatra O sea, vamos a poder conocer a un personaje histórico de Egipto, mano, que es Cleopatra, mano Pero para nada tiene que ver si está bueno o no Marico, ¿dónde está mi caballo? Ah, por cierto, ahora estoy usando el caballito Porque, mano, este trae cuernos, ¿no? Que de pinga Y bueno, nada El control lo he reparado como 50 veces, pero sigue jodiendo Este tiene una misión y anda caminando por ahí, que vaina tan loca Pero bueno, nada, a lo que nos compete ¿Dónde está la misión? Es la silla Espero que esta vez no se pegue Igualito yo pongo aquí la vaina, está en 53 en promedio Me da demasiada risa que me digan idioti en Egipcio Ah, bueno, ok, que louca, cayó una lácrazo ¿saltó cuánto? ¿Como 5 pisos? Ahora, cuando forzas demasiado a un juego, lo puedes hacer, lo puedes hacer facts Y bueno no, tiene unos lags de mierda que ya no se porque son, porque sabes que si uno busca como acelerar la vaina, bueno primero me van a decir que le bajen las gráficas al juego, es obvio que me lo van a decir, pero no lo pienso hacer, o sea me va bien, de hecho me está usando el 80% de la gráfica y no está usando todavía todos los gigabay que hay, está bien, no entiendo qué le pasa, me imagino que es porque tiene, yo no tengo el, no, pensé que tenía el Google o el VLC abierto, pero no, no tengo nada más Marico, dejen de decirme idiote, coño la madre, ah bueno que me puse a buscar en internet cómo coño solucionaba estos lags que le daban de repente, y decía que bueno, te tenías que meter en el administrador de tareas, buscabas el proceso, le bajabas la prioridad normal, pero la prioridad de este de por si ya se pone en normal entonces, nada, lo que queda son lags que le dan y ya, donde era que yo ponía la vaina en F3 no? no, no me acuerdo, era el Z, al F3, no me acuerdo, uy 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 que apreté eso no es, eso no es, eso no es, eso no es, uy coño, la cague, ahora está peor ajá y ahora porque no llevamos el caballo, marico este caballo es una lacra hoy, apareció ahorita 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 a mí, llevo burdes de tiempo sin jugar, creo que el último capítulo que grabé, que grabé en general para youtube, fue ayer de spiderman y porque bueno, clásico era el último capítulo de spiderman, porque siempre me dejo, me dejo todo sin grabar, faltando un capítulo, pero es que no lo hago con intención, son unas vainas que pasan y no lo controlo, vamos a ver, encuentra el contacto de Apolodoro junto al hipódromo, ah, échale bola, o sea, este es el hipódromo y no vamos a ver ni siquiera el consejero, vamos a buscar un contacto del consejero como comprenderás, mi amo toma muchas precauciones cuando se reúne con alguien, solo él puede responder a mi pregunta, le diré que buscas consejo y que vienes recomendado por allá, espera la noche, si él quiere verte, lo encontrarás junto al faro, mientras el hipódromo homenajea a uno de sus mejores jinetes, mucha bebida y celebraciones, además de carreras, claro, por si te apetece se llamaba Icaro, la gloria de la faustina y ahora que tenemos que hacer el muy laureado, efímero y adorado de... a ver, aquí hipódromo consigue dragmas y monturas enfrentándote a tus adversarios, como que enfrentándote, enfrentándome como en carrera verga, no sé, después lo... ¿será que me meto para ver? ¿o no para ver? los viejos tiempos, ¿qué es eso de los viejos tiempos? ah no, pero es misión secundaria verga, pero para llegar aquí, ah no, mira, ya lo tengo listo, que recho soy, me acuerdo que esta vaina yo agarre, estos barquitos se están moviendo, ay, yo es si marico, si estos barquitos se están moviendo tipo de hechos, es impresa la láctea, porque en estos días estaba por aquí, cuando estaba jugándolo, pensando como coño solucionar el peor, que se me laguió todo el juego y grabé el capítulo y no pude echar para atrás la partida, pero agarro un barquito aquí, me fui por toda esta parte, guácate, llegué por aquí, me metí por aquí, por aquí me mataron, por aquí también, por aquí, por aquí, por aquí, por todos lados, pero puedes bloquear esto, entonces, ya vamos a venir para acá, si me dejan, vamos un poquitico, dame un poquito, eso, vámonos, viaje rápido es lo mejor que existe, con estos mapas tan gigantes que están sacando de Assassin's Creed, que sacó la última generación, Valhalla creo que no es tan, Valhalla, no, Valhalla es más pequeño que Odyssey, pero según, según el Mirage, no va a ser una mierda gigante, ajá, tengo que hacer aquí para, pues como veis, eh, Atlas, esto es los Atlas, como quejito Sinaí, que Sinaí, Valle de los Reyes, que es esto, ah, Tebas, y esto es, Cantera de Kilcina, mierda, y esto es, Sigua, y esto es, Alejandría, Fino, mira, se supone que yo podía acelerar el tiempo aquí, pero no me acuerdo como, mmm, Leila atrás, espere, ya, déjame buscar la habilidad, como en el beta del tiempo aquí, era este, no, mantén, para sentarte, meditar, acelerar el paso, ah, sentarte, meditar, ah, bueno, me imagino que en el piso, no, pero si no, no tiene sentido, ah, entonces, pues a ver, tengo que dejar pulso, ah, que pinga, tienes que dejarlo pulso hasta el momento que ya digas, listo, Apolodoro, eh, tú, ¿vienes a matarme o en son de paz? Paz, Valle de Siwa, bien, pues ayúdame, y si hubiera dicho a matarte, weón, el medjay de Aya, malico, no te pegues, weón, que lo ha dicho, más supervivientes, solo damastes, le hicieron prisionero, el bergamino, ¿qué fue de él? con damastes, lo tendría que haber destruido, Cleopatra está en deuda, ¿puedes llegar tú solo a un curandero? Matea Eudoro, ah, muy bien, era la serpiente, no, francamente, Valle, que aún tienes mucho que aprender, francamente, quiero respuestas, bueno, primero debo conocerte, rescata a damastes y recupera el pergamino, así sabré si eres el hombre que dice Aya que eres, Valle es más natural que otra vaina, ¿dónde está damastes? se ha lanzado a él, Debería estar en los muelles del puerto de Kanopo, no puedo permitir que alguien lea el manuscrito que lleva. Bueno, nos fuimos, pues, vamos a ponernos la capucha de una vez, porque visiones de Assassin necesitan capucha de Assassin. Uy, 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 como he hecho para atrás, marico, hasta cerca. Uy, 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 A ver que acelera aquí. Disculpen mi inutilidad, ¿no? Pero es que... Ah, ya me llame. Si le está dando el botón que eres, solo que no le está dando a cerrarle. Ha, curioso. ¿Me da tiempo? No, no me da tiempo. Calcule mal. Vamos a ver. O sea que no... El barco se iba a quedar arriba. Debería tener cuidado por aquí. Entonces, aquí voy por aquí abajito. Buceo, buceo. Relajador, relajadickson. Todo el mundo está aquí. Pero yo estoy aguantando, no tengo respiración ahí, chévere. ¿Quién me vio, marico? Qué heladilla. Listo, ok. Nadie viéndome, perfecto. Necesito marcarlos a todos. Ahí burda, tal, tal, tal. Creo que hay algo aquí fuera. Atención. Eh, quitadme al pollo de encima. Al pollo. Al pollo. Quien crea que nos la puede jugar se va a sorprender. ¿Eh? Parecen problemas. Vente menor, ven. ¿Qué? Joder. Tienes una pincha arriba. ¿Y tú al orden? ¡Eh! ¡Estamos en apuro! Te cubro las espaldas. Podemos con lo que sea, filé. Un filé de merluza. Vente pues, sapo 3D. Maté como a 5 de un solo coñado. ¿Qué? Ya, puedo distraer a este. Bueno, me da tiempo, espérate. Uf, le di. Uf, sí le di. Ok, bien. Ya nos quitamos este poco de gente de encima. No sé si aquí tenemos vainas por saquear. No. Nos rellevamos dos. Tomo una laca. Nada. ¡No te olvides de mí! Jálate. De hecho vine por ti, huevo. Listo. No es necesario o qué. Ajá, tú. Me hacen dormir en mis propios excrementos. Bueno, vente pues, Gaf. Movasasio, Movasasio. Gracias. Estaba muy incómodo ahí dentro. Has matado a todos. Esos malnacidos merecían morir. Ponme a salvo primero. Luego hablaremos. Vente entonces, pues vente, vente, vente aquí. Que yo dejé un barco por aquí. Bueno, dejé. Dejé decir mucho. Ah mira, aquí hay uno. Un convivito aquí que nos va a hacer la segunda. De convidarnos el... Perdóname. ¿Dónde está el tipo? ¿Dónde está el carajo? ¿Dónde está el carajo, huevo? ¿Dónde está el carajo? Marico, si me cancelan la misión por culpa de él. Me va a rechar. Mira esa vaina. Que ponme a salvo. El tipo arranca. Corre y le vale un pulgo. No, no. Currently he desistido. They say y más. ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. Pues vale. No, 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 no. No, te aclaro. Y ya, tú and S SP. ¿Dónde está el carajo no? De acuerdo. ¡Vamos! ¡Uy, pobre hombre! Perdió su barquito, pero lo caí. Bueno, pero ya llegamos. Tampoco es que era la vaina tan compleja. Quiero ver Clopatra, vale. Quiero ver Clopatra. Iba a matarlos a todos, pero no podía esca... Apolodoro me envió para ayudarte. Dame el pergamino. El... manuscrito, ¿no lo tengo yo? Tu obligación era llevarlo. Está en el barco. No quería que cayesen las manos equivocadas. ¿Y dónde está ese barco? En el fondo del lago, lo han hundido. Ah, muy bien. Lo recuperaré. Apolodoro te está esperando en el faro. Le diré que te busque cerca del barco hundido. ¿Y el barquito dónde está? Pues no en la madre. Iba a matarlos a todos, pero no podía escapar de una jaula tan resistente. Me encantan los barcos que se generan justo en donde tú lo necesitas. Pero es todo un asesino. Y para mirar, tengo problemas aquí. Creo que era aquí, ¿no? ¿Dónde estará? Ah, le tengo que decir a C, ¿no? No, pero si llego, llego. Yo creo que sí. Soy un Medjay de C, ¿vale? Puedo con todo. Además, esto me recuerda a misiones de Eduard Kenway. Un año este. Neck, el manuscrito de Marras. Dale el pergamino, y el pergamino es como el ama de este tipo, yo sabía. Que pinga, guev. Me encantan estos NPCes, guev. Me ayudan demasiado. Ya vamos a quitar la capucha porque ya la misión termino. ¿Qué es ese animal? Toma tu mierda Toma tu querido manuscrito Pensé que sí iba a decir Toma tu mierda Veo que eres un hombre resuelto Alguien en quien se puede confiar Ahora tengo que llevarte a ti a tu vez Sube de pa' Para cazar a esa presa Y cuando ella lo consiguió Me ofrecí a protegerla Estamos agradecidos Y nosotros agradecemos Que hayas eliminado a Eudoro Era un individuo odioso Tengo que confesarte Que además de a Eudoro He eliminado al Filakitay de Alejandría Genadio ¿A Genadio? Celebro que haya muerto Pero te podría acarrear Graves problemas Los filaques son un grupo muy unido Y letal Y van a ir sin duda en tu búsqueda Así sea ¿Por qué querías ver muerto a Eudoro? Como sabrás Ptolomeo El hermano de Cleopatra Es demasiado joven Y blando para ser un buen líder Creemos que Eudoro Era la influencia detrás de Ptolomeo Y el responsable De muchos de los males de Egipto Casi estamos La villa está allí El viaje rápido Es demasiado fin O sea el viaje en automático Puedes escuchar la historia Y no lo tienes Te contaremos más en la villa La reina disfruta de la vida De la alta sociedad Me alegro de que haya Aporte algo de sobriedad Y sustancia Al círculo de Cleopatra Toda esta villa es tuya Es una mujer realmente extraordinaria Lo sé Vayek Antes de confiarte los secretos Cleopatra debe conocerte Y darte el visto bueno Puede ser muy peculiar Deja que te dé un consejo Al acercarte a la reina Arrodíllate para mostrar deferencia Habla solo si te pregunta No preguntes Las preguntas Las hace ella No te dejes distraer Por la algarabía Tiene un gran séquito Al que le gusta mucho Divertirse A veces incluso demasiado Habla claro Mide tu tono Y sobre todo No cruces tu mirada Con la suya No me jodas Listo Lo estoy deseando Vamos a ver Cállate 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 Venid aquí los dos Sí Me lo aseguro Es una sensación deliciosa Por aquí Tranquilo No es rencorosa A veces ¿Dónde está mi pipa de opio? El galaboz que le pusieron Empezamos fuerte Voy a yacer Con cualquiera Si aceptas ser ejecutado A la mañana siguiente Marico no te pees No se quejó De su parte del trato ¿Quién es esta joyita? ¿Inmejoto ecneb shebet? Mi reina Este es ¿Y bien? Es una oferta generosa Pero mi vida ya pertenece A esta mujer ¿De dónde salió esta mujer? Mierda loco Aya Elegiste bien Venid Tenemos mucho de qué hablar Festejad amigos míos Aunque haya un triunfo No te arrodillaste No te arrodillaste Ah, Paserimta Estos son Aya Y Bayek Ellos han acabado Con Eudoro Magnífico ¿Os uniréis a nuestra causa? Aún no sabemos Cuál es vuestra causa Eudoro era miembro de la Orden de los Antiguos Los responsables de mi exilio Me arrebataron el trono ¿Y por qué deberían importarme? La serpiente tiene cabezas Muchas cabezas Que componen la Orden La serpiente mató a mi hijo No es tan sencillo ¿Pero de qué están hablando? No lo sé Pero saben algo La Orden de los Antiguos Ansía controlar Egipto Y Ptolomeo es su marioneta Hay confidentes en cada región Pero no han conseguido dañar a la Orden Tenemos enemigos misteriosos por todo Egipto Por ejemplo Aquí En el Delta del Nilo Las arenas infinitas Se engullen pueblos Pero una maligna fuerza humana Las mueve Esa fuerza Es un miembro de la Orden Llamado El Escarabajo ¿Y en este lugar? En la Sagrada Giza Una siniestra figura La hiena Controla todo lo que pasa Está claro Que Giza es la tierra de la muerte Y del dolor Y luego está Memphis Todo aquí está maldito Incluso el propio Apis El Toro Sagrado Aquel llamado el Lagarto Posee una especie de Poder diapólico ¿La serpiente es la Orden de los Antiguos? Sí Eudoro era conocido como el Hipopótamo Tenías razón Él no era el último Estos lo son Cuando la Orden quiere algo Como en Sigua No duda en arrasar con todo cuanto encuentra en su camino Ante Sigua Ahora Fayun Es la región más oprimida de todo Egipto El cocodrilo gobierna con mano dura Los habitantes viven aterrorizados Y ese será El destino de todo Egipto Si no logramos detener a la Orden Mierda Debemos pasar a la acción Es la hora de asesinarlos Aún no hemos acabado con quien mató a Gemu El Shed de Gemu Llorará de alegría Cuando acabemos con todos ellos Ahora tú eres mi Medjay Protector de la faraona real de Egipto Que así sea Esta noche Beberemos Celebraremos Nos amaremos Mañana Este marico no se encansa de amase con esa mujer O sea todos los días Todos los días Yo pensé que iban a enfocar la escena Porque lo tienen a monte Cada vez que se ven ellos dos Primero como llegó a Jay Primero Pero ves lo que te digo No se despegan Epa se cambió la ropa Tiene una ropa amarilla Se actualizó el menú objetivo Vamos a ver No me jodas O sea son cinco Luego cuatro Luego tres Dos Y después uno ¿No? Me imagino que ese es el orden que van a seguir Bueno nada Tenemos cuatro ahora Este Para ver Misiones que tenemos Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el capítulo Ahora voy a hacer los capítulos un poco más cortos Porque bueno No me queda muchísimo Mucho tiempo Para grabar capítulos más largos de Assassin's Creed Sí Bueno ni Assassin's Creed ni de otra serie Porque solamente tengo un lapso de una hora Entonces mientras preparo Todo Bajo la perra Y con el café Y todo Se me da como 20 minutos Solo me quedan 40 minutos para grabar Entonces esos 40 minutos Es lo que normalmente sería el video Pero siempre son como 37 No hay nada así Entonces bueno Yo les voy explicando como voy todo Porque ahorita me tengo que acomodar Entre el trabajo y no sé qué tal Para poder traerles videos a ustedes De la forma más constante que pueda Y poder rendir en las otras partes de mi vida Este bueno Tenemos 20, 15, 25, 21 O sea que el más mongólico sería este Por lo que estamos viendo Tenemos que ir a Seis A Giza A Giza tenemos que ir Porque quiero ver las pirámides Obvio que sí ¿Qué tal? Tendríamos a este Viaja Memphis Y Bea Fayun Ok En equipo me dieron algo Este ya lo tengo puesto ¿No? Que es esta luna creciente Y tal Tengo varias armas aquí Toda esta mierda la tengo que vender No tengo plata Estoy peleando 2600 ¿Qué es esto? ¿Qué hago con esto? Cleopatra sabe Bien Cuál es la tarea última Del Medjay Servir al faraón Líder justo y verdadero Y aquí una culebrita Perfecto Le dije que se diese prisa ¿Y tú eres quién? No voy a hacer misiones secundarias Chúpalo Ok Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a dejar colocada la misión de una vez Vamos a hacer la de la mordedura de la serpiente Secundarias No voy a hacer Ya les dije Principal La mordedura de la serpiente Está acá Para ubicarme ¿Dónde sería? Ah mira Sería aquí mismo No sería tampoco tan lejos Ya tenemos varios Bastante camino recorrido aquí Puede que detrás de cámara Haga estas atalayas Me meta aquí Y haga también estas atalayas Como para tener esta zona cubierta ¿No? Como les había dicho Cada zona que voy entrando Hago sus atalayas Para que no se me haga tan pesado el mapa Porque marico El mapa es No me jodas O sea El mapa es Literalmente No me jodas Y gana Mira Fíjate dónde está Memphis Tenemos a Memphis aquí Geese aquí Kinsu ¿Dónde era el otro Que teníamos que ir? O sea Tenemos que ir A Zappi Aquí Giza Memphis ¿Y cuál me faltaría? White Desert 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 En una sesión De puro desierto Creo que el igueno Kirenka Mesopotamia Y Chakatatutu ¿Verdad? Entonces Lo haríamos así Primero vamos con este Luego Luego vamos con el de Giza Y de inmediato Vamos con el de Memphis Y me imagino que Ah Faiyun Y este sería el último Y matamos a los cuatro Listo Bueno ya estamos así Y aquí vamos a dejar el capítulo De hoy chicos Ya saben cómo va Si les gustó Pueden dejar un buen like Que eso es lo motivo De seguir subiendo videos al canal Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta Viendo el YouTube Que acabamos de alcanzar Los 900 suscriptores En el canal Así que muchísimas gracias A todas esas personas Que han estado apoyando Todo este tiempo Que han dado like Que se han suscrito Que han dado la campanita Eso realmente me motivó Muchísimo 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 A seguir subiendo videos al canal Y bueno Yo tenía la esperanza De llegar a los mil Este año Quedan 15 días De este año No creo que se pueda Pero bueno Comenzamos con bien pie Para el 2023 Y para el 2023 Seguramente Logramos los mil Y quién sabe Cuántos más suscriptores Se llegan Uniendo a la familia De T-Game24 Pero bueno chicos Eso nada más Suscríbanse Y le den la campanita Para que YouTube les avise Cada vez que suba un nuevo video Compártanlo en sus redes sociales Para que el canal crezca Muchísimo más rápido Si me quieren decir algo Me lo pueden dejar en los comentarios Que yo con mucho gusto Lo leo y les respondo Y no me voy a ir sin antes Recordarles Que abajo en la descripción Voy a dejar los links A mis otras redes sociales Para que si gustan Se puedan pasar Y me pueden seguir Disculpen nuevamente Que el capítulo sea Coño no me interesa tu vida No jodas Dios Disculpen otra vez Que el capítulo sea tan corto Pero es la mejor forma Que he encontrado Para administrar el tiempo Y que me rinda todo O sea Todas las cosas Que tengo que hacer en el día Y poderle traer Capítulos De la forma más constante posible Ya cuando me libero un poquito Que tengo un poquito más de tiempo Pues hago capítulos más largos Y cuando haya internet Del todo Seguramente Opte Por hacer Streaming Que es un poquito más sencillo Y Ocupo el tiempo que tengo Para hacer los videos Hago streaming con ustedes O a lo mejor en la noche Cuando ya esté desocupado De todo Hago streaming Una hora Dos horas tal De cualquiera de los juegos Que estemos corriendo en el canal Y luego lo resubo a YouTube Y así estamos matando Dos pájaros un tío Pero bueno Eso Eso el tiempo Lo irá Con el tiempo Lo iremos bien Ok Por ahora Nos vemos en el próximo capítulo chicos Chao Vamos a ver el próximo capítulo Gracias por ver el próximo capítulo